¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas semanas le hemos presentado varios casos de tratamientos experimentales que en primeras pruebas con seres humanos arrojan resultados muy interesantes, mucho muy interesantes. Hay varios tipos de medicamentos. Tiene usted medicamentos que bloquean directamente algún proceso fundamental en la replicación del virus. Hemos platicado mucho sobre cómo funciona este asunto de la replicación de los virus. Estas cosas que no están vivas son burbujas de proteínas rellenas de algún tipo de ácido nucleico. Los ácidos nucleicos saben darle instrucciones a la maquinaria molecular de la célula que fabrica proteínas. Y los virus tienen en el ácido nucleico que llevan adentro las instrucciones necesarias para fabricar todas las proteínas que necesita una célula para construir una copia idéntica del virus, incluyendo proteínas que sirven para copiar el material genético del virus. El virus lleva puras instrucciones para hacer proteínas y algunas de esas proteínas forman la estructura del virus y otras proteínas construyen lo que falta, el ácido nucleico. Si usted bloquea alguna parte de este proceso, ya hay varios medicamentos experimentales que lo hacen y algunos ya no tan experimentales, usted detiene la replicación del virus. La plitidepsina, remdesivir, etcétera, etcétera. Tiene usted, desde luego, las vacunas que entrenan a nuestro cuerpo a desarrollar anticuerpos que bloquean al virus. Y también, entre otras muchas estrategias, puede usted tomar sangre de personas que se han recuperado de COVID-19 y tomar de ellas los anticuerpos que lograron ganarle la batalla al virus. Una vez que los concentra usted, varias técnicas para ello, puede o aplicarlos directamente o utilizar una técnica que se llama anticuerpos monoclonales, que también hemos explicado aquí, en cualquiera de los dos casos, usted lo que hace es fabricar un líquido lleno de anticuerpos que se sabe que bloquean la actividad del virus. ¿Por qué? Porque vienen de personas que se recuperaron gracias a esos anticuerpos que ellas desarrollaron. Esta técnica, la de utilizar suero obtenido de pacientes que se acaban de recuperar de la enfermedad, es vieja. También lo hemos comentado en otras ocasiones y funciona de maravilla. Tiene sus limitaciones, pero bueno, es muy efectiva. Es como si hubiera usted vacunado a una persona que está empezando a enfermarse. Como si el cuerpo de esa persona de pronto hubiera encontrado la manera de combatir al virus. Están llegando millones y millones de ejemplares de anticuerpos a atacar a los virus que circulan por la sangre del paciente. Esos anticuerpos no fueron creados por el cuerpo de la persona misma, pero eso no importa. Los anticuerpos funcionan igual. Al final de cuentas, lo que importa es bloquear la reproducción del virus. Si usted consigue esto temprano durante el desarrollo de la enfermedad, lo más probable es que la enfermedad no sea grave. Ya hemos explicado que durante los primeros días el virus se reproduce activamente y normalmente el cuerpo lo destruye antes de que pasen 10 o 12 días. La pregunta de por qué la cremación de cuerpos en estas circunstancias tiene que ver primero con una precaución adicional. Toda la información disponible sugiere que el virus desaparece por completo una vez que han pasado unos pocos días del inicio de la enfermedad. Pero bueno, hay que estar seguros, sobre todo en el caso de un paciente que no pudo soportar la enfermedad. Por otro lado, los cuerpos se acumulan muy rápidamente, desgraciadamente, como consecuencia del exceso de contagios que han ocurrido en buena medida por falta de disciplina. Y si usted se espera a tener tiempo para llevarlos a enterrar, puede usted acabar con un problema severo de falta de espacio para hacerlo. Necesita usted garantizar que no tiene usted un problema de salubridad por acumular demasiados cuerpos. Es un tema un tanto triste, pero bueno, también es necesario mencionarlo. El asunto es que el virus desaparece con relativa rapidez en los primeros días del inicio de la enfermedad. Y lo que sigue, esa es la evidencia disponible, es lo que creen los investigadores especializados en la materia, es que lo que sigue es que el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo, que el sistema inmune, que funciona mal en el caso de los pacientes con COVID-19 avanzado, el sistema inmune de estas personas empieza a destruir al cuerpo mismo. Es por eso que es necesario aplicar el medicamento rápido, antes que la enfermedad se declare con fuerza, antes que el sistema inmune se descontrole y empiece a hacer lo que no debe. Estos medicamentos podrían ser extraordinariamente valiosos si, uno, logran pasar las pruebas de nivel 3, dos, se pueden producir en suficiente cantidad y a un precio razonable, y tres, se tienen a la mano en las salas de urgencias de los hospitales para dárselas de cajón a cualquier persona que entre con el COVID-19. Entra una persona a la sala de urgencias, se hace una prueba rápida para ver si se puede diagnosticar COVID-19, si el resultado es positivo, que se le dé ese cóctel de anticuerpos. Se llama cóctel porque normalmente este tipo de medicamentos experimentales no involucran a un solo anticuerpo, sino que generalmente cuando una persona se recupera de la enfermedad, usted encuentra en su sangre muchos anticuerpos parecidos. Esos anticuerpos, en mayor o menor grado, saben bloquear la acción del virus. Usted busca entre varios pacientes qué anticuerpos han producido cada uno de esos pacientes que en el laboratorio resultan ser especialmente efectivos para bloquear el virus. Entonces, toma usted un anticuerpo muy bueno del paciente A, dos anticuerpos muy buenos del paciente B, un anticuerpo muy bueno del paciente C y fabrica esta mezcla, este cóctel. Sabe que todos esos anticuerpos, cada uno por cuenta propia, le pega al virus. Si usted tuviera esto en las salas de urgencia, en cantidad suficiente, en circunstancias suficientes, al darle este medicamento con rapidez a los pacientes de reciente ingreso, reduciría la probabilidad de que se le desarrolle a estas personas la enfermedad severa. Y esto, a su vez, aumentaría mucho la posibilidad de que la gente no enferme con la enfermedad grave, que no desarrolle la enfermedad grave. Y esto, desde luego, reduciría en mucho el aspecto más delicado de COVID-19. Se llenan las salas de terapia intensiva. Mucha gente necesita ventilación auxiliar, necesita ser intubada. Y cuando una persona necesita ser intubada es que generalmente la enfermedad ya es muy seria y la persona no siempre sobrevive. Hay que, en lo posible, tratar de llegar a eso. Si ya no se pudo evitar el contagio, bueno, cuando entra la persona al hospital, al hospital hay que darle algo que reduzca, de manera importante, la probabilidad de que la enfermedad se vuelva grave. Y todo que den un susto. De eso se trata este tipo de cocteles. Ya hemos hablado de varios. Y aquí hay otro más. Esta noticia, publicada en una de las revistas más importantes del mundo de la medicina, una de gran tradición, habla de un producto que se llama REGN-COV2. Hemos platicado cómo van funcionando estos cócteles de anticuerpos. Una vez que usted desarrolla estos cócteles y que le dan la autorización para hacer pruebas, va, por ejemplo, a la sala de urgencias de un hospital donde está llegando gente con frecuencia y con permiso de estas personas, informándoles apropiadamente, usted a la mitad de estas personas les inyecta un placebo y a otras personas les inyecta el medicamento experimental. Ni la persona que pone el medicamento ni la persona que lo recibe sabe si está recibiendo placebo o no. Hemos hablado mucho de las pruebas doble ciego. Si las personas que reciben la inyección de medicamento en general tienen mejor respuesta que las personas que no lo recibieron, entonces se dice que el medicamento funciona. ¿Qué tan bien funciona? Bueno, eso queda determinado por pruebas de nivel 2 y de nivel 3. Que al igual que las pruebas de nivel 1, como la que acabo de describir, son pruebas de doble ciego. En este caso se reportan los resultados con 275 pacientes. Es una prueba relativamente pequeña. Se le dan a estas personas una mezcla de dos anticuerpos que se vio en algunas personas que eran muy eficientes, personas que se recuperaron de la enfermedad. Se tomaron células de memoria. Acuérdese que platicamos de eso el día de ayer. Las células de memoria son este tipo de glóbulos blancos que se aprenden, metafóricamente hablando, el sabor de un invasor. Y aprenden a fabricar anticuerpos. La siguiente vez que ese invasor se mete al cuerpo, en muy poco tiempo, estas células de memoria comienzan a reproducirse, a clonarse y empiezan a producir anticuerpos en grandes cantidades. El sistema de defensa empieza a producir anticuerpos con grandes cantidades. En grandes cantidades. Perdón. Es que me emociono. Estas noticias son realmente buenas. Bueno, usted puede, cuando va a hacer un medicamento de este tipo, filtrar los anticuerpos e inyectárselos a una persona. Si funcionan, entonces tiene que buscar de la misma fuente más anticuerpos. Y es probable que los pacientes que tienen esos anticuerpos ya no estén disponibles o no quieran dar sangre. Pueden pasar 10.000 cosas. Entonces, lo que usted hace, con permiso de los pacientes, es que va con una persona que se recuperó de COVID-19, ve que esta persona produce anticuerpos que son muy efectivos para bloquear al virus, le pide permiso para tomar una muestra de sangre y aísla células de memoria que saben producir anticuerpos contra COVID-19. Se las lleva a un laboratorio y en circunstancias especiales las reproduce y las pone a trabajar a producir cantidades industriales de esos anticuerpos. Usted hace eso con varias muestras diferentes y acaba con un cóctel de varios anticuerpos. Este cóctel en particular nada más tiene dos anticuerpos provenientes de dos personas que se recuperaron de la enfermedad con anticuerpos especialmente buenos para bloquear al virus. Y lo que hicieron entonces estos investigadores es hacer su paquetito de bolsitas de plástico para venoclisis, estas bolsitas de plástico a las que les conecta usted un tubito que va a parar una aguja que se clava en el brazo de una persona, en la muñeca de una persona, la mitad de estas bolsitas todas se ven iguales, la mitad de ellas tienen el placebo y la otra mitad tienen el medicamento. Todas estas bolsitas tienen un número de serie. El investigador sabe que la bolsita que tiene el número de serie tal tiene anticuerpo, la que tiene tal otro número tiene placebo. Se le entregan esas bolsitas al azar a varias personas que están en el área de urgencias con instrucciones de dársela a pacientes de COVID-19 de reciente ingreso. De preferencia a personas en donde la respuesta inmune fuerte todavía no se ha comenzado a mostrar. Muchas veces en el caso de la gente que desarrolla la enfermedad grave el virus entra al cuerpo, comienza a hacer destrucción, el sistema inmune reacciona, destruye al virus y se sigue para adelante el sistema inmune. La reacción del sistema inmune sigue creciendo aunque el virus ya desapareció y es lo que acaba generando los problemas más serios. Bueno, antes que se inicie esa cadena destructiva, cuando el cuerpo apenas está empezando a aprender a luchar contra COVID-19, parece que es el momento ideal para aplicar estos medicamentos. Entonces, usted instruye a las personas del área de urgencias a que detecten con ciertas pruebas de sangre y además midiendo ciertos síntomas si la persona que podría aceptar participar en el experimento está en una situación previa al desarrollo de una respuesta inmune fuerte. Si eso pasa, entonces, con el permiso del paciente, le pone usted la inyección. Usted, sin saber si le está inyectando un placebo o no, no importa. Y empieza a seguir la historia clínica del paciente. Eso toma tiempo, toma bastante atención, especializada. Hay que llevar un registro hospitalario muy preciso de la historia clínica de esos pacientes y después y después se pone usted a estudiar los resultados. Entonces, se hicieron pruebas en 275 pacientes sintomáticos como parte de esta prueba de nivel 1. Esto se hizo hasta septiembre 4 de 2020, pero apenas acaban de publicar los resultados del trabajo. ¿Por qué? Porque hay que analizar los datos que tiene bastante chiste, aunque parezcan pocos. La cantidad de datos que pueden generar 275 pacientes incluyendo historias clínicas es bastante tangible. Esos datos tienen que ser revisados por expertos en estadística para estar seguros que las conclusiones que va a usted a obtener son válidas. Luego, tiene usted que llevar un seguimiento de los pacientes una vez que se han recuperado los que se recuperan para ver cómo les va durante un tiempo. Quiere estar usted seguro que el paciente que ha sido declarado como paciente recuperado realmente se ha recuperado y al final se pone usted a redactar un documento en donde tiene usted que revisar literalmente cada punto y cada coma y son documentos densos en terminología especializada así que hay que coger con mucho cuidado cada palabra que pone y las comas y todo para estar seguros que lo que dice usted es lo que quiere usted decir y luego le manda el documento a una revista de investigación de prestigio el editor revisa el artículo esto desde luego se está haciendo a marchas forzadas como consecuencia de la emergencia por pandemia pero no se están brincando estas etapas porque aquí no se vale por las prisas presentar un mal trabajo eso podría ser mucho más mal que bien entonces el editor revisa si ve que el trabajo tiene cubre un mínimo de estándar un estándar básico de calidad entonces saca copias y se las manda a una equis cantidad de expertos en la materia y los expertos se ponen a ver a veces literalmente con lupa todas las páginas del trabajo y hacen sus anotaciones sus recomendaciones oye esta comita cambia la de lugar porque aquí parece que estás diciendo esto y lo que en realidad quiere decir es esto otro a ese nivel una vez que se ha hecho eso que los revisores han hecho sus anotaciones le mandan las revisiones al autor o autores los autores discuten si les suena o no lo que les están recomendando estas personas en su caso hacen las modificaciones si no hacen las justificaciones de por qué no se les pegó la ganas de las modificaciones y una vez que ha terminado este proceso entre los árbitros y los autores entonces el artículo pasa a la cola de publicación las revistas están aumentando en la medida de lo posible su capacidad para publicar artículos en cada ciclo pero hay un límite para eso durante mucho tiempo casi todos los rincones de la ciencia incluyendo aquellos que tienen que ver con la publicación de artículos científicos han tenido que trabajar en pequeño por el tamaño de los presupuestos y si otra vez me estoy quejando de los presupuestos que demonios nos faltaba fíjense el relajo en el que estamos y todavía los presupuestos para la ciencia en muchos países son de este tamañito bueno por eso es que este artículo ve la luz en este momento obviamente antes de que se haga la publicación los autores pueden decir oigan obtuvimos este resultado y ya nos lo están revisando en tal lugar esto le da la oportunidad a otros investigadores del mundo de decir a ver es probable que estos cuates estén en lo correcto vamos a repetir experimentos parecidos al de ellos a ver si obtenemos resultados parecidos se no crea que se detiene todo el proceso de investigación por todo este rollo que le acabo de platicar bueno estos investigadores entonces trabajan con unos anticuerpos que se producen ya de manera industrial y que tienen incluso nombre uno se llama casiribimab la última B es B grande para este tipo de producto siempre la terminación es M A B casiribimab y el otro es indebimab de nuevo la última B es B grande la otra es B chica B la biodental B de vaca estos anticuerpos se mezclan en cantidades iguales y eso es lo que genera el producto que se llama REGN-Cov2 otro día le platico que es esto de REGN tiene que ver precisamente con todo este proceso de estandarización de los medicamentos que comienzan a desarrollarse para COVID-19 entonces lo que hicieron estos investigadores es tratar de conseguir pacientes que no hayan desarrollado síntomas con más de siete días antes de comenzar a aplicarles el medicamento es que tengan siete días o menos de tener síntomas aunque sean leves esto de acuerdo con la estimación de los investigadores hace que el medicamento sea especialmente efectivo porque es el durante esos días el virus se sigue reproduciendo en gran cantidad el cuerpo todavía no ha montado una respuesta suficientemente buena si en ese momento se corta la reproducción del virus el esfuerzo que tiene que hacer el sistema inmune para reconocer a los virus que sobrevivan a los anticuerpos que usted inyecta es suficiente para acabar con ellos bueno y cuáles son los resultados el primer análisis para no meternos en demasiados detalles porque el artículo está bastante larguito ahorita lo tengo aquí enfrente lo que lograron de arranque en las mediciones de laboratorio que se hacen en la sangre de las personas que están recibiendo este medicamento se mide la concentración de virus lo que se llama la carga viral ya lo hemos dicho antes es la ¿cuántos virus por centímetro cúbico de sangre en pocas palabras? si usted da una cosa que reduce la carga viral significa que eso que dio usted está bloqueando la replicación del virus lo que se logró con este medicamento es en todos los casos reducir la carga viral de manera importante el efecto fue más importante en los pacientes cuya respuesta inmune no se había iniciado o pacientes que a la hora de ser admitidos ya tenían una carga viral muy grande normalmente cuando empieza una enfermedad de este tipo se arranca con una carga viral pequeña que comienza a crecer rápidamente algunos de los pacientes algunos de los pacientes que participaron en este proyecto empezaron a recibir el medicamento cuando todavía su carga viral era relativamente pequeña y la respuesta del sistema inmune no se había iniciado otros tenían ya una carga viral muy grande y estaba empezando la respuesta inmune en estos dos tipos de pacientes este medicamento fue especialmente efectivo para reducir de manera escandalosa y muy rápida la carga viral lo que parece indicar esto todavía es muy temprano para sacar más conclusiones es que la probabilidad de que estas personas que recibieron este medicamento desarrolle la enfermedad más seria se reduce a la mitad o menos si esto se puede confirmar en las pruebas más avanzadas este resultado va a ser una verdadera bendición porque va a reducir si se dispersa a gran escala este u otros medicamentos equivalentes en la mayoría de los hospitales del mundo y se comienza a aplicar de la manera ágil agresiva que le mencioné el número de personas que van a parar a una sala de terapia intensiva se va a reducir a la mitad a la mitad de lo que sería de no contar con el medicamento si a esto agrega usted lo que se está haciendo con agentes antiinflamatorios y con otros medicamentos experimentales lo que pinta es que para mediados de año más o menos probablemente todo depende de cómo vayan los experimentos y con cuántos recursos cuenten los investigadores se podría contar con un tratamiento estandarizado que comienza a atacar la enfermedad desde el momento en el que el paciente pise el hospital a los pocos minutos o una hora una cosa así después de haber entrado a la sala de urgencias ya se tienen los resultados se diagnostica COVID-19 y lo primero que se hace es darle un cóctel de anticuerpos fuerte a estas personas se empieza a seguir su desarrollo si las personas empiezan a mejorar pues nada más se les vigila si no mejoran como uno quisiera entonces se le comienzan a dar otros medicamentos anticoagulantes antiinflamatorios a juicio del médico esto debería reducir en mucho la probabilidad de que alguien se degrade al punto de tener la enfermedad grave y esto significa que aunque tengamos muchos contagios el número total de personas que desarrolla la enfermedad grave podría empezar a disminuir conste todo esto es una proyección basada en la información disponible hasta el momento y es una estimación general en cualquier caso cada vez tenemos más herramientas por un lado para protegernos mañana bueno el lunes vamos a hablar de vacunas hay otra vacuna más que está a punto de entrar en producción y esta vacuna ha resultado ser muy eficiente contra algunas de las variedades mutantes que hay por allí entonces se podría hacer algo ya le he platicado antes que es hacer vacunas mixtas que sean muy buenas contra la variedad tradicional y las nuevas variedades vamos a contar dentro de poco con más vacunas y con grandes cantidades de las vacunas que ya existen que funcionan si funcionan luego nuevas técnicas de tratamiento luego nuevas técnicas de prevención por cierto lo que platicábamos ayer de las microondas las microondas que emite un horno de microondas común no serían muy útiles para detener a COVID-19 acuérdese que existen así como existen muchos colores diferentes de luz existen muchos colores diferentes de microondas y los el tipo de microondas que se necesita para cuando menos en la estimación de los expertos para figurativamente hablando quemar cualquier cosa que flote en el aire en una muestra es es un tipo de microondas diferente al que hay en un horno no podremos utilizar hornos de microondas tradicionales para limpiar aire pero el fabricar hornos de microondas con estas nuevas características debería ser muy sencillo ya platicaremos de este asunto del uso de microondas para limpiar el aire dentro de poco porque seguramente este tema va a dar mucho de qué hablar en el corto plazo se podría limpiar el aire de una habitación con mucha facilidad con esta técnica entonces estamos comiéndole terreno a la pandemia por todos lados la ciencia nos está dando las herramientas que la sociedad las desarrolle con la suficiente agilidad o no ese ya no es boleto de los científicos ellos no tienen la decisión pero el hecho es que la ciencia está poniendo en la mesa un montón de ideas diferentes para la lucha contra COVID-19 y todas ellas tienen efectividad probada en mayor o menor grado entonces es muy fácil desesperarse en este momento por la situación que vivimos es muy dura muy difícil las cifras de hospitalización y de fallecimiento son muy fuertes la preocupación por la aparición de las variedades mutantes la desinformación todo esto genera un ambiente de incertidumbre que puede volverse intolerable por eso frecuentemente repetimos las mismas palabras cálmese cálmese tenemos a la ciencia de nuestro lado y nos está ofreciendo muchas herramientas efectivas que pueden ayudarnos a luchar contra COVID-19 todo lo que necesitamos hacer en la medida de lo posible es guardarse a la distancia mantenernos aislados en casa lo que usted ya sabe y dar tiempo a que estas soluciones empiecen a fabricarse a gran escala y se comiencen a aplicar de la manera correcta mientras tanto conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias